Subsidio de combustibles. El Decreto Ejecutivo 799 elimina el subsidio a combustibles para el uso del sector industrial. Pese a los rumores malintencionados, la norma es clara y protege las cuantías domésticas, precisando que se mantiene el costo establecido en el artículo 2 del Regimiento de Precios de los Derivados de Hidrocarburos. Uno de los sectores beneficiados es el de pesca artesanal. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en el país hay alrededor de 60.000 pescadores artesanales. El artículo fija un margen de comercialización al combustible de pesca artesanal de .126 por galón, .171 a la gasolina extra y .137 al diésel 1, kerex, diésel 2 y diésel premium. El presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Pomaderos del Ecuador, Jorge Luis Bairal, se siente conforme por la exclusión de la pequeña industria, ya que el subsidio les permite realizar sus operaciones manteniendo un margen de ganancia considerable. Según Petroecuador, este año la empresa estatal venderá 26.5 millones de galones de combustibles de pesca artesanal.